Hola gente youtube espero que estén muy bien aquí les traigo un nuevo gameplay más de Hearthstone y hoy estamos con la pelea de taberna o gresca Pues hoy nos toca la modalidad de juego portales por doquier Los maestros magos de Dalaran se han excedido esta vez y han abierto cientos de portales Elige una clase y utiliza algunos hechizos y sin fin de portales para derrotar a tus enemigos Ok vamos a tratar de jugar bien Con cual... con la maga Siempre jugamos con la maga y pues para aprovechar por mientras que entramos a una partida Para platicarles que ya casi llegamos a los 200 suscriptores nos faltan 2 Y pues estoy muy feliz porque es una meta más para el canal Y pues vamos a poder llegar a los 200 Eh... yo llevo más de casi 2... ya casi 2 años de youtube... en youtube Y pues he subido tantos videos que casi 200 también Faltan como si 9 Y pues no pues no se no se que tanto... tanto esfuerzo para subir tantos videos Antes tenía un video... antes tenía internet de... punto 30... o punto 15... Y tardaban como 4 horas un... un gameplay de... 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 de perdiste unos 10 minutos... tardaban unas 3... 4 horas... Y de ahí ya me subí un poquito más el internet... y pues ya pude... Estos videos de 10, 11 minutos... se suben en... 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 una hora... una hora 10... o... una hora y media más o menos... pero... comparación pues... Se... se puede decir que son... la mitad de tiempo... Ok... pues vamos a tratar de... Ok... y pues estoy muy feliz porque... Disfrutaré bien... Disfrutaré bien... ¡Listo! Ok... que pedo... Y pues no se porque... Tenía... ganas de hacer un sorteillo... un sorteo... Pero no se si... Cual... que... sortear... Yo pensaba sortear desde los 100 suscriptores... un... Una... 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 Una tarjeta de... De Skype... O... Una de Xbox... O una de Playstation... No... es que... No... no he mirado muy bien... Nomás he mirado las de... Playstation... Y las de Skype... Iba a sortear una de esas... A ver... Los 100 suscriptores... Pero... Ya pasaron... Y no... Y se influye 3 daños... De... ¿Qué? 3 daños... Un dragón en tu mano... Ok... Eh... Vamos a poner una mana... Unos... De esto... ¿Tú estás bien o te salta? Toma ya está silenciado... Ok... Y pues iba a sortear desde hace mucho eso... Pero... No... No lo pude... No lo... No lo pude sortear... Y aparte ya pasaron... Tiempo y todo eso... Eh... Pues vamos a ver si puedo sortear esta vez... Una de esas tarjetas... Y pues... Vamos a... Concentrarnos un poco en la partida... Ok... Ok... Esta queda... Obtiene una de ataque... Cada vez que invoca un Murloc... Ahorita puedo... Con la bolita esta... Madre... ¿Qué pedo? Dice... Otro un cristal de mana... A cada jugador... O bien una... Una carta... ¿Qué pedo esta? Silencia todos... Tus demás esbiros... Ok... Eh... Voy a matar a... Este... Este... Eh... Vamos a poner... Una de estas... Uh... 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 Dr. Boom... Ok... Ese está bien... Güey... Está súper bien esta madre... Ok... Portal... Ok... A ver... Otro portal... Eh... Eh... Tengo que hacerlo... Ok... Otro portalillo... Ok... Yo arreglo lo que sé... Ok... Adelbargo... Ok... Mmm... Vamos a poner este... Invoca un... A un invento genial... No sé si poner este... Güey... De una vez... Ok... 0-3... Al final de tu turno... Rastar a 6 de vida... A un... Un personaje... Amistoso... Eh... ¿Cuál mato? ¿Cuál mato? Este güey... Este güey... Eh... Bebebebebebe... Atacamos... Ok... ¿Qué pedo? ¿Por qué? Al final de tu turno... El turno de Rosara... Es decir... De un personaje dañado... ¡No mames! Ok... Vamos a poner... Ahorita vamos a poner... El Dr. Boom... Y... Pues... Vamos a... Son 4... Son 6... Voy a poner uno de estos... Y el Dr. Boom... Ok... Cada vez que tu ponente... Lanza un hechizo... Obtienes... Una copia de mi... Y le das una moneda... Ok... Ok... Obtienes un cristal de maná... Solo parece... Ok... Vamos a atacar directo a la cara... Ok... Ok... Ya tenemos uno de ataque... Tarararara... Tararara... Tararara... Ok... Vamos a ver... ¿Qué pone? A ver... A ver... A ver... ¡Púrate! Este wey... Toma el control de este esbirro... Al menos de ataque... Ok... Otra vez tu... Chale... Son estos tus 3... Boom... Boom... Ok... 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 Influye 4 de daño... Cuesta un... Ok... 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 O sea... Dos... To... Esto... Este wey... .. Eeeem... Vamos a ponerlo de estos... Cada vez que hubo un juego... Oja... No se lo debe a nadie Ok Vamos a poner esta carta Trata alguna A veces Olvido cosas Adiós Y se otorga una de ellas Ok Ok Ya tenemos casi ganada esta partida Ok a ver que Carta saca No me ataca casi a la cara Ok Saca otro portal En el campo tengo 10 De ataque Ok Se sube A ver que carta saca Carta saca Carta saca Se le usa un esbirro A ver Ok me va a tratar de matar a todos Acúrate Apúrate Apúrate concha Regalos para todos Invocada Caguar Aquí va un arma aleatoria Ok 4 con 2 Ok 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 Ya GG Básicamente Bien jugado Escudo divino Vamos a poner este Este Uy Adiós Estoy lista Ok Básicamente es un GG Ya con el El doctor Boom O cualquier Jugada que haga Boom Adiós Tararara Ganamos 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 Adiós ya Buen jugado Bien jugado Bien jugado Acúrate Me has vencido Ok Adiós GG Con paz Ok Ok Vamos Ganamos El sobre Ok 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 Vamos a abrir El super sobre Que nos han dado En esta Pelea de taberna Ok Como ya saben Todos los Sobres que me dan Los abro en el mismo Episodio Y pues vamos a ver Azul Azul Poco Común Poco Ok Y bueno gente Aquí vamos a dejar El gameplay De hoy Y pues espero Que les haya gustado La pelea de taberna De hoy Pues De esta semana Y pues soy El gamer HD Y nos vemos En el siguiente Gameplay De Hearthstone O de cualquier Otro juego Bye